¿Qué pasa con el coronavirus? Esto es muy importante, el objetivo de la brigada es captar a aquel paciente que tiene una sintomatología subjetiva a coronavirus. Se le da el tratamiento, se evita que la enfermedad evolucione en la etapa más compleja y se logra lo que es diseminar lo que es la enfermedad. Y así descongestionamos los principales centros hospitalarios. Hasta el día de hoy nos mostramos bastante satisfechos porque la población ha sido bastante empática y receptiva con nosotros. Porque andamos casa por casa y ellos nos abren, nos abren cómo se llama, la puerta de su casa para que sean atendidos. ¿Y cómo entregan este tratamiento más y sin hacerle la respectiva prueba? Bueno, muy importante la pregunta que usted hace. Nosotros hacemos una valoración clínica, se hace un triaje respiratorio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos, se hace la prueba, la prueba rápida no va a tener un 100% de efectividad. Porque eso va a depender del tiempo que empezó el paciente con la sintomatología, puesto que los anticuerpos aparecen del sexto a octavo día. Si viene usted y me dice, doctor, hágame una prueba y usted lleva dos o tres días sin sintomatología, seguramente le va a salir negativa. Pero usted tal vez ya es positivo por la enfermedad. Es por hecho muy importante lo que es la labor de la brigada. Porque de acuerdo a la pericia y evaluación clínica que tiene el galeno, puede percibir, una persona que ha estado con dificultad respiratoria o le pone oloxímetro y satura menos de 90 y todo eso, no está orientando a que tiene una patología respiratoria y que es subjetiva a coronavirus. Entonces este tipo de pacientes es el que se le va a dar el medicamento. ¿Y a estas personas que le han entregado estos tratamientos, efectivamente, han tenido COVID? En su mayoría sí, en su mayoría sí. Los que han sido captados por nuestros colegas, los galenos, en su mayoría, por nosotros, que llevamos datos estadísticos, efectivamente, han tenido COVID. Lo importante con esto, cuando preguntaban lo de las pruebas, van claro. Y lo importante es captarlo porque, claro, le hago una prueba rápida, posiblemente no está en el sexto o octavo día de la sintomatología, le va a salir negativa. Entonces, por eso es muy importante lo que es la valoración clínica del galeno y por eso la importancia de las brigadas. Esto se ha efectuado en muchas partes del mundo también. Otros países hacían bastante lo de las brigadas, los equipos de respuesta rápida, porque con esto se logra captar el paciente, se evita que evolucione a una etapa compleja y, aparte, se evita la diseminación de la enfermedad. Muy importante que también los colegas que andan en las brigadas, dan también, aparte del triaje respiratorio, le evalúan también a ese paciente. Descartamos que no sea otra patología y también lo que da asesoramiento y la información. Directo. Digo. Digo.